El señor invierno El señor invierno se viste de blanco, se pone el abrigo porque está temblando, se encuentra la lluvia llorando, llorando, y también el viento que viene soplando. Estamos en invierno, con la nariz colorada y la bufanda de colores paseo por la calle dando tiritones. El sol está escondido y el viento silbando, froto, froto, mis manos, ¿qué se está adelantando? Los bichitos del barrio hoy no han salido, y en todas las casas hay braceros encendidos. ¿Qué es lo que ocurre? le preguntó mamá, pues que el invierno ha llegado ya. Dicen que el canario se trajo una flauta, por eso cuando llora canta, canta y canta. Cuando me levanto tengo mucho frío, ya llegó el invierno, sacaré mi abrigo. Para ir al colegio me pondré la bufanda, guantes y chaqueta y un gorro de lana. Ya puede llover, ya puede nevar, que este invierno frío no voy a pasar. ¿A qué animal me refiero? Tiene cara de tanguro, es feo, alto y peludo. Casi no come ni bebe, y como es desgraciado, siempre vive jorobado. ¿A qué animal me refiero? Al camello. Con todo se puede hacer algo, hasta con un cero que parece que no vale nada. Se puede hacer la tierra, una manzana, una rueda, una manzana, la luna, una sandía, una avellana. Con dos ceros se pueden hacer unas gafas, con tres ceros se puede escribir, yo os quiero. La gente dice, la gente dice, pobres tiene que haber cien, tan anchos, tan estrechos, de miras, tan vacíos de espíritu, tan llenos de comodidad. Yo aseguro con emoción que en un próximo futuro se lo haga pobres de vocación. La dragona Sixta juega la pelota, es gran futbolista y estrena botas. Con mucha destreza lleva, huelga, sol, le da de cabeza y siempre mete gol. Los lobos en el monte, los pollitos en el coral, los peces en el agua, los barcos en el mar, ya todo está en su sitio, ya todo en su lugar. Los niños en la escuela y los patos a volar. La rana saltaba en su cama dorada. La rana se cayó en su cama arropada. En la tienda de almohada. Si los cuentos no fallan. Enanitos de Blancanieves. Era el cinco o era el nueve. No éramos ni cinco ni nueve, éramos siete. Caperucita Roja, tu abuela se ha comido un oso bobo. No se ha comido a mi abuela un oso. Ni era bobo, era feroz. Es pelunante. Han seguido todo chupando a casita de chocolate. Mi cara, en mi cara redondita. Tengo ojos y nariz. Y también una boquita para hablar y sonreír. Con los ojos veo todo. Con la nariz aguachis. Con la boca como como palomitas de nariz. El gato sin botas. Puro goloso. Amaneció enfermo. Con un mal doloroso. La gata afligida no duda el motivo. Alguna comida o algún salto. Curtido. El gato asustado confiesa su culpa. Comió confiado cinco ratas juntas. Anda, corre, salta y no tiene pies. Va de mano en mano, pero no tiene manos. Tiene cara de sandía, pero no tiene tía. Le gusta al niño y al mayor. Y no tiene corazón. El balón de Gloria Fuertes.